Amor, 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 te he bendito, quiero decirte tantas cosas y me confundo. Mira mis labios como tiemblan por besarte, mira mis brazos como quieren estrecharte. Amor, 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 quiero que escuches este latín que ya me está rompiendo el pecho, este temblor que hay en mis manos cada día, si te marchara yo sin ti no te quería. Tal vez pensarás que estoy loco, quizás creerás que he venido. Mírame a los ojos un momento, dime con tu cimiento, dime ahora te pido. Amor, 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 te he bendito. Si cada día necesito más tus besos, a cada instante quiero yo besar tus lágrimas. Eres de mi todo, amor, amor, te he bendito. Amor, 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 te he bendito. Quiero decirte tantas cosas y me confundo. Mira mis labios, mira como tiemblan por besarte. O mira mis brazos, como quieran estrecharte. Tal vez pensarás que estoy loco, quizás verás que es delirón. Mírame a los ojos un momento, dime con tu cimiento, dime ahora te pido. Amor, 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 te he bendito. Amor, 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 te he bendito. Amor, 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 Gracias.